¡Muy buenas a todos! Mi nombre es Artedoro y quiero daros la bienvenida a un nuevo vídeo. Bueno, pues chicos y chicas, bienvenidos de nuevo al canal. Y hoy lo que os traigo, bueno, es algo especial, algo que llevo buscando ya bastante tiempo. He visto que hace un par de días salió una oferta de la LVP, la Liga de Videojuegos Profesional, para el que no lo sepa, en el que, bueno, buscan caster, gente que comente las partidas, y es algo con lo que siempre he soñado, algo que me encanta, que me apasiona. Y bueno, no sé si se me da bien, no sé si se me da mal, y bueno, pues te piden que hagas un vídeo en el que comentes alguna partida, o comentes algo, algún vídeo, aunque sea tu abuela, dicen de hecho, bastante gracioso, la verdad. Bueno, pues en mi caso, el juego que más controlo, digamos, es el League of Legends, yo creo, es al que más he jugado, y bueno, al ser el primero, pues seguramente tengamos un poquito de vergüenza en algunos puntos, pero bueno, nosotros lo vamos a intentar, vamos a comentar una partida de gente plata-oro, ¿vale? Plata 1, oro 5, en el que, bueno, pues va a intentar comentar una partida como lo hacen los comentaristas profesionales, en fin, ponemos la repetición, yo en mi caso voy a poner la repetición, y voy a ver, voy a comentar lo que pasa en la partida, y bueno, pues espero que os guste, así que, ¡dentro vídeo! Muy buenas a todos, y bienvenidos un día más a la grieta del invocador, bueno, en este caso, tenemos dos grandes equipos que se van a enfrentar hoy, y en el equipo rojo tenemos una combinación bastante buena, bueno, en este caso podemos encontrar en la top lane a Kaili, que está preparado para luchar contra un Tindamer en el equipo azul respecto a la jungla, nos vamos a encontrar a Cain, en este caso, que va a luchar contra otro Cain, fijaros qué curioso, bueno, pues vamos a ver qué Cain es mejor en esta línea de la jungla, a ver quién gankea primero, quién consigue la primera sangre respecto al medio, nos vamos a ver un combate entre, que va a enfrentar, en este caso, a Xerath para el equipo azul, y a Zil en el equipo rojo, a Zil que, bueno, pues con los nerfeos que ha sufrido, esperemos que mantenga una línea bastante fácil, bueno, aunque la distancia o el rango de ataque de Xerath va a mantener bastante la distancia respecto a la bot lane, en el equipo azul podemos encontrar a Kaisa y a Bardo, al señor Bardito, y respecto al equipo rojo vamos a encontrar a Kalistak junto a Blitzcrank, en este caso este no es Blitzcrank, así que nadie sabe qué es Blitzcrank, ya le han echado la pasiva, acaban de ayudar al equipo rojo a Cain en el azul para que empiece más rápido, sin embargo el Cain del equipo azul no ha tenido ayuda en este caso, vamos a ver cómo entra, o cómo son de agresivos en este caso la bot lane, al principio yo creo que en la top lane, por ejemplo, en este caso, Kylie va a tener ventaja contra Tryndamere hasta que este coja nivel 6, y ya empieza a ser un poquito más agresivo, aunque muy bueno ese pick de Kylie contra Tryndamere por el tema de la ultimate, cuando Tryndamere se eche la ultimate, él va a poder, o Kylie va a poder tirarse la ultimate, para intentar mantener unos segundos más de tiempo, e incluso acabar con él si hace un buen control del timing de la ultimate de Tryndamere. Respecto a la bot lane, yo creo que va a tener un mejor inicio el equipo azul, ya que Kaisa, bueno, pues tiene un daño potencial, un daño inicial bastante fuerte, respecto a Kalista, que es bastante late game, cuando ya tiene una velocidad de ataque, y por lo tanto, ese primer brazo de Pazuka que se va al aire, ha cogido a mi prima, pero bueno, lo que cuenta es la intención, cuidado con bardo que puede stunear con los minions, respecto a la mid lane, pues nada, tenemos una línea bastante sencilla, bastante calmada, intenta el stun, un poquito Cheraz, pero no lo consigue la misión de Azir, en este caso es farmear, al igual que el caso de Tryndamere en la top lane, vamos a ver si tenemos el primer gankeo, pero aún no, tened cuidado, o un poquito de cuidado, ahí vuelve a llegar, estaba claro, estaba claro Humphrey, como no te has dado cuenta, sigue pegando y primera sangre para el equipo azul, primera sangre para Kain, que consigue la ventaja y apoya a su compañero Tryndamere para llevarse un poco de beneficio en este caso, y un poquito de mantenerse en línea con Cher, un poquito de ventaja, que en este caso le viene muy muy bien a Tryndamere, cuanto antes coja la ultimate, cuanto antes, cuanto más farmear, más split boost va a poder hacer y más daño va a poderle hacer a esta Kyle, que bueno, ha estado bastantes horas, ahí hay directamente Irizza, ya según nace el telepon en la top lane, y fijaros que ya le saca un nivel entero, Tryndamere, que además está prácticamente full vida, cuidado con Kaili, que empieza a pegar a Tryndamere, cuidado que también se está llevando muchísimo daño, ahí está, aparece la segunda B, tiene que seguir, segunda kill para el equipo azul, otra vez se la vuelve a llegar Kain, que ya tiene más ventaja, el brazo de Blitzkart le coge, la va a levantar, y puede ser que, oh, buen flan de Kaisa, Ceuken ha estado muy rápido, no ha necesitado gastar el cular, pero sí el flash para intentar mantener la línea, la verdad es que Bardo ahí podría hacer bastante poco, y como vemos, la verdad es que la botlane del equipo rojo está teniendo bastante ventaja, cuidado que vamos a ponerle un ganqueo de Kain, pero no, tienen bien guardeado el equipo azul, y no vamos a poder tener ese, o esa primera sangre del equipo rojo, el equipo azul se sitúa ya 2-0, con una ventaja bastante grande, más de 1000 de oro de ventaja, 1200 de ventaja, y tiene que tener bastante cuidado el equipo rojo, porque como sus jugadores empiezan a coger bastante ventaja, como es el caso de Trindamere, el caso de Xerath con el daño, o el caso de Kaisa, va a tener muchísimo peligro a la hora de pusear líneas, y llevarse kills, fijaros que ahí está puseando muy muy bien la midlane Xerath, está pingando el equipo azul en la botlane, y Xerath retrocede, porque se está baqueando sin minions, así ya se ha baqueado, y ahora es el cacho de Xerath, ahí tenemos a Kain, que está haciéndose ahora mismo el sapo, o sea que vamos a poder ver quizás un ganqueo en la botlane, pinguea el equipo azul, el SS de donde está el equipo rojo, y simplemente se han ido a guardear, ya que Kaisa intente ganar un poquito de visión en la zona, ya que Kain está bastante fedeado, y va 2-0, y podemos tener un ganqueo en la botlane, que haría sufrir bastante a esa Kaisa, que ahora en los primeros niveles, como sabemos, es bastante floja, la verdad es que yo creo que, Kaili está teniendo una visión de juego, en la que, bueno, pues intenta pusear, no sé si para intentar mantener, a raya a Trindamere, pero tiene que tener cuidado, ya que le saca un nivel, por esas ventajas de kill que se ha llevado, gracias al apoyo de su compañero, y cuidado que le saca 2 niveles, ya tiene ultimate, en este caso yo creo que va a morir, que bien, que bien acaba de tirar al ralentizar, pero Trindamere también, no se va a arriesgar, y eso que aún tiene el flash listo y preparado, no vamos a tener sangre, ahí sube, cae, oh, que bien el movimiento, la rotación de Xerath, que va a hacer daño a Kalista, pero ese flash bastante bueno, se va a quedar sin mana, pero le va a llegar para tirar el ultimate, cuidado que vamos a poder tener la kill, no, para nivear, ya está claro, va a volver a llegar Kain, va a intentar ayudarle a su compañero, pero está muerto, está muerto, está muerto, Trindamere, como hemos dicho, está consiguiendo la victoria, pero atención, porque Kain puede seguirle, se va a quedar sin daño, cuidado porque Trindamere recupera muchísimo, esto lo va a llevar, asesinato doble para Trindamere, que acaba con el jungler, el top lane, tiene que estar de un tilted Kaili, en el top, impresionante, como si lo va a usar, que bien esta Xerath preparado, gracias al guard de bardo, aunque bueno, yo creo que bastante, bastante previsible, ha sido un poco lento, aunque como vemos, Smite de en este caso Kain, cuidado que viene Blitzkran, a echar una mano, ahí está Kain preparado para entrarle, pero cuidado que se puede llevar la Kain, porque Blitzkran no sé si tiene flash, Blitzkran va a poder entrar, no puede entrar porque no tiene flash, que bien ha llegado, vamos a Cid, ya vamos a Cid se lo va a llevar, y se llevó la Kip, la Kip por rojo, primera kill para Kip por rojo, primera kill para Cid, que le va a venir muy muy bien, cuidado que puede entrar Kain, que bien ha entrado con el salto, cuidado, madre mía que mal ha entrado, que bien ha entrado Blitzkran, con la ultimate de Kalista, pero ese es lo que le da, le va a dar la kill a Bardo, pero se lleva Kain la vida de Kaisa, y Bardo va a seguir pegando, no sé si le interesa, porque bueno, el daño de los minions es bastante grande, llega a Cid para intentar echar una mano, y el push ahora de Kalista es bastante grande, pero baja directamente, Kain del equipo azul, para defender esa bot lane, cuidado porque podemos tener un diveo, ahí está la kill de Real, o sea de Afir, perdón, y Trinamer ha tirado la top lane, no sé si vamos a tener un push directo en el medio, tenemos lucha, tenemos lucha, Kain contra Kain, y Kalista, y Afir, segunda kill, el tercer kill en este caso, que se lleva a Ciri, además adquiere el rojo, que le va a venir muy pero que muy bien, pero la mala noticia para el equipo rojo, es en este caso, este Trinamerick va muy pero que muy fedeado, va a empezar a mover, y como hemos dicho, va a empezar a quitarle bastante jungla, en este caso si se lleva el rojo, es un problema para Kain del equipo azul, y como vemos, bueno, pues la ventaja de oro ya es de mi, lo voy a intentar, ¡oh, qué bien Blitzkran!, vamos un básico, ¡qué bien ha estado Blitzkran!, mejor que se lo lleve Blitzkran, que se lo lleve Trinamerick, porque entonces el pit push podría ser horroroso, cuidado porque Trinamerick tiene ultimate, cuidado madre mía, que bien se ha movido Trinamerick, acaba de volar, y no se ha salvado, pero tiene que tener cuidado, vaya ultimate de Kain se acaba de tirar, en vez de tirar a su compañero, madre mía, va a morir también, porque ya se le ha acabado, asesina todo, le va a la Kain azul, vaya a Team 5, vaya a Team 5, se le acaba de ir la mano, al equipo rojo, cuidado que sigue Kain, es ultimate de Kain, y mientras será pegando de gratis, cuidado con Azir, triple para, que bien Kain, que bien ha entrado, ese malo Kalista empieza a pegar, tiene que tener cuidado, porque esta chola no tiene Blitzkran, y puede haber un stun con los Minions, que bien Kain del equipo azul, que bien se ha movido, que bien se ha llevado esa triple, y que bien la rotación de su equipo, y sin embargo, es decir que bastante mala la ultimate de Kailen, que debe tener un poquito más de cuidado, a la hora de hacer esas cosas, cuidado con Kalista, que se lo está veniendo muy arriba, puede llevarse mucho daño, cuidado, cuidado, el teleport ultimate, va a bloquear la torre, pero se va a morir, no, porque no tiene el sangrado, no me lo puedo creer, vamos, Torre empieza a pegar, fíjate, Terinamere pegando de gratis, totalmente a la torre, y no puede hacer nada, pero llega Kain, madre mía, la vida que ha perdido, cuidado que no tiene ultimate, en este caso Terinamere puede ser kill, yo creo que sí, que va a ser kill en este caso, y murió, se la lleva Kain, y ahora va a empezar a pusear, cuidado que viene Blitzkran, a intentar sorprender al equipo azul, fíjate Kaisa, que está a un toque, que hace diveando, por favor, está diveando, madre mía, que acaba de hacer, Bazuca acaba de hacer, acaba de regalar una kill a Bardo, y ese rojo que se va a llevar, madre mía, que catombe, que manera de jugar, que locura, es que hasta mi abuela juega mejor, por favor, mamá, ayúdame, esto no puede ser, ahora se queda sola Kalista, madre mía, el daño de la Q de Bardo, es tremendo, y tiene flash, podría tirarse con un básico, en este caso Azir, ahora está sufriendo bastante, cuidado porque vamos a tener a Bardo, que va a flashear con ese rojo, si está buscando, ponde un guard, atácale, que le puedes tuner con la pared, pero Bardo se echa para atrás, tiene miedo, que bien ese flash, aunque ha llegado yo creo un pelín tarde, kill para Bardo, estaba claro rojo, el daño potencial básico, y esa ultimate Azir, que bueno, ha sido lo más le ha metido, se tira limpiar, Cheraz en este caso, pero, uuuh, que bien ha entrado, pero está muy, pero que muy vendido, no tiene flash, no tiene nada, y que ahí se va a llevar una kill fácil, que además le va a dar la ayuda a Cheraz, no sé para qué va a tirar el brazo, Blin, no lo va a dar, le saca un nivel rojo y azul, y salta bastante bien, cuidado que se pueden pegar, no tiene ultimate, sigue tiene ultimate, se acaba de meter, que manera de salvarse, que bien lo ha hecho el caín del equipo, azul, cuidado por Trindamere, tiene que flashear Kylie, madre mía, este Trindamere está haciendo horrores, está creando horrores, tiene que tener un tilt tremendo, me recuerda, So hace muchas de sus partidas, pobre hombre, que le mantienen, no Blin, que no te pegues contra, que no te pegues contra él, no te pegues contra él, que tiene mucho daño base, corre un poquito, métela, métela, no ha querido meter el brazo, para conseguirle, cuidado porque Trindamere puede llegar al medio, no ha querido esa limpieza, para controlar a Trindamere, y probablemente vamos a tener, una kill bastante fácil, si es que el equipo rojo, no viene a ayudar, si, ha venido a ayudar, ha tenido que flashear, eh, Caín, que se queda, bueno, más de la mitad de la vida, la verdad es que a lo mejor, no, no tenía disponible el salto, y por eso ha tenido que flashear, cuidado que se ha llevado, un golpe, madre mía, que daño acaba de llevarse Caísa, cuidado que su ultimate puede acabar con ella, caer, Calista, cuidado, cuidado con Calista, un tiro más, no, no es kill, Calista se mantiene viva, que no tenía disponible curar, pero sí que tenía disponible el flash, y en este caso podía haber intentado escapar, así que bueno, de momento el equipo azul, está jugando bastante, bastante bien, ese año, atención que hay que liberar con todo Caín, madre mía, que barbaridad, ahora va a morirse por la torre, tiene el daño de la torre, tiene el apoyo de la torre, atención que viene, Caily a echar una mano, madre mía, Caily estás un poco dormido, por favor, echa una mano, uy, ese bardo ha intentado, ha intentado todo, pero que haces Caín, por favor, que bien la ultimate ahora de Caily, tiene que aguantar un poquito, tiene que estar una mano de su equipo, se va a conseguir salvar, que bien Blitzkamp, mete el brazo, estunea, le levanta, le haz algo, vamos tío, se lleva la kill, que no me lo puedo creer, que bien esa ultimate, y Calista se lleva la kill, está remontando el equipo rojo, que bien esa ultimate, la verdad que le había sobrado el flash, pero que bien esa exhaust, Calista va a poder llevarse una kill fácil, a no ser de que se la lleve, si se la llevó Calista, y cuidado con Calista, que se está empezando a fedear, hay que tener muchísimo cuidado, bueno pues aquí ha estado mi comentario, de una partida de League of Legends, la verdad es que apoyaría, o me gustaría muchísimo, que me apoyaréis con likes, con comentarios, que me dijerais que os parece bien, que os parece mal, ya que como sabéis, los comentarios constructivos, siempre ayudan un montón, que mejorarías, que cambiaríais, me ayudan un montón, así que bueno, este simplemente ha sido un vídeo de prueba, que si os gusta, pues podemos comentar alguna partida más, o hacer algún comentario, de algún otro juego, si es que os mola este tipo de comentarios, este tipo de vídeos así, un poco distintos, a lo que estáis acostumbrados al canal, así que bueno, espero que os haya gustado, este primer vídeo de comentarios, de partidas, si es así podéis apoyarlo con un buen like, además por aquí para la pantalla, vais a tener un montón, donde vais a poder suscribiros al canal, que como sabéis, hace muchísima ilusión, ha sido un placer estar con vosotros un día más, compartir si os ha gustado, nos vemos pronto, hasta luego.